Hola, mi nombre es Benjamín y este es el quinto día de encierro. Quiero compartirte lo siguiente. Recuerdo que cualquier cosa que aquí yo esté emitiendo es una opinión personal. Yo bajo ninguna consigna yo represento la opinión de la masonería, de un taller o de un gran oriente. Es mi opinión personal basado en la experiencia dentro de la institución y el recorrido que he hecho en ella en algunos añitos. Lo primero, recordemos que el coronavirus sigue tan presente como cualquier otro día. No hay una vacuna y solo existen métodos de soporte. Acorde a las noticias que nos dio el doctor Gatell en la noche, pues ya empezamos en una fase donde nos vamos a empezar a contagiar los unos a los otros, por lo cual solicitaré que todos seamos responsables desde nuestras respectivas trincheras. Lo primero, la homosexualidad en la masonería. Me llegó un comentario muy interesante y le voy a dar lectura. ¿Qué tal, hermano Benjamín? Lo que expone sobre la tolerancia me hizo recordar un video del mazón que tiene su canal de masonería vocacionada. En él toca el tema de la transexualidad y las diversas orientaciones sexuales, las cuales, menciona, no son toleradas ni mucho menos aceptadas por varios mazones. Específicamente, habla del caso de un mazón en México que iba a ser expulsado de la orden por haberse casado con una mujer transexual. A todos los mazones que les he preguntado del tema, dicen que es imposible que un hombre homosexual sea mazón, por aquello de las buenas costumbres. No obstante, yo he conocido parejas homosexuales que son más fieles y estables que muchos heterosexuales que parece que pertenecen a la machonería en lugar de la mazonería. ¿Dónde queda la tolerancia y el sentido de fraternidad e igualdad cuando solo se aplica con quien es conveniente? Sé que es un tema complejo por las aristas que conlleva. Ojalá después pudieras esclarecer este punto. Me parece que la pregunta tiene una respuesta sencilla, pero hay que darle el entorno. Lo primero, si hablamos de lo filosófico en la mazonería que busca hombres libres y de buenas costumbres, lo primero que yo tomo es que cuando se refiere a hombres no se está refiriendo al sexo, sino al género. Por lo tanto, la mazonería acepta al hombre y la mujer y lo que conlleva a su alrededor está bien. Probablemente hace 300 años la homosexualidad o la bisexualidad o la transexualidad no era conocida como hoy o no era comprendida o no era entendida como hoy o no existía porque en su momento los mataban. Pero no tengo la menor duda que no debe de existir una persona sobre la faz de la tierra que deba ser juzgada dentro de la mazonería por sus preferencias sexuales. Me parece algo absurdo, ilógico, irreal, sin sentido y que no tiene cómo sostenerse bajo ninguna premisa. O sea, decías, por aquello de las buenas costumbres, la homosexualidad no es una buena costumbre ser heterosexual. Me parece un poco ilógico. Pongamos el ejemplo, dices, yo conozco homosexuales que tienen mejores conductas que los heterosexuales. Yo te podría hablar de homosexuales que te quieren embriagar para ver que te agarran, que te besan o que se inician o que están iniciando otros y abusan de ese contacto físico. No podemos decir ni que el heterosexual ni el homosexual es mejor. Cada uno tiene sus pros y sus contras, como en toda sociedad imperfecta que es y somos. Y no podemos mandar la balanza hacia un lado. Que en este momento como minoría que se está haciendo muy visible, ahí hay una lupa que está enfocando. Sí, de hecho, hace no muchos meses fue muy sonado en internet un hermano, me parece, no me acuerdo de qué parte del Bajío, que hizo público, él fue el que publicó el primer reconocimiento conyugal, mazónico, homosexual. Cuando yo lo leí, la verdad es que dije, me es totalmente irrelevante esta noticia porque el reconocimiento conyugal debe ser algo más privado, debe ser algo que las dos personas que se están comprometiendo deben de hacer independientemente de sus preferencias sexuales. Lo vi como un morbo, quien hoy diga que un homosexual no puede ser mazón, que un transexual no puede ser mazón, que una lesbiana no puede ser mazón, pues definitivamente es una persona anacrónica. Ni siquiera valdría la pena, yo en lo personal, no perdería mi tiempo en dialogar con alguien que tiene ese nivel de ignorancia tan alto. O sea, no me imagino una mazonería que... En los landmarks hay uno que dice que una persona que tenga alguna deficiencia física pues tampoco puede ser mazón, ni ninguna mujer puede ser mazón. Pero entiendo que en el momento histórico en el que se creó, se generó, pues no podía haber cabida más que un grupo cerrado y súper selecto, pero en la actualidad la mazonería como escuela filosófica para restablecer la conciencia del hombre que la ha perdido, y hombre nuevamente refiriéndome al ser humano, no puede dar cabida. Es que no es una buena costumbre ser homosexual, pero es una muy buena costumbre ser heterosexual. Es totalmente irracional mi conclusión es no hay manera de que dentro de la mazonería debiese de existir alguien que te juzgue por tus preferencias sexuales. Eso es algo que va más allá de lo que se hace allá adentro. Porque de igual manera, aquellos que dicen que es bueno o que una buena costumbre es ser heterosexual, pues vamos a hablar de todos esos hermanos que tienen, además de su casa, su segunda casa, o que se meten con hermanas. Aquí hay que ser realista, ser honesto y decir nadie es perfecto y dentro de nuestra imperfección tenemos que aprender a construir los puentes de la comunicación que nos quiten ese letargo mental de es que los homosexuales no deben ser aceptados. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema contra la homosexualidad, la transexualidad, el lesbianismo en qué te afecta, qué te quita o qué les quita mentalmente como para que digas pues es que no pueden trabajar aquí porque esto es una cuestión solar, no lunar y caemos en todos los viejos atavismos culturales de decir que esto es una cuestión de falos y de falos que solo quieran estar entre las piernas de una mujer es tonto, no puede ser real ni debería de tomarse en serio. Ahora, ha estado circulando esta última semana varios textos donde se revelan las palabras secretas de los primeros tres grados yo les presentaré un libro que se llama el retejador mazónico universal de Taxil es impreso por Editorial Herbasa en Ciudad de México y ¿qué es lo que contiene? pues básicamente todas las formas de retejarse del mazón del grado primero al 32 dentro del rito escocés antiguo y aceptado y el retejador pues no nada más es decir una palabra sagrada es saber los pases, tocamientos, marchas bla 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 y por ejemplo vamos aquí grado primero, o sea de aprendiz palabra sagrada B-O-O ¿dónde estoy? ¿qué pasó? ¿qué le pasó a mi cuerpo? ¿será que habría tentado en contra de la mazonería y ¿y estoy muerto? ¿qué pasó? a ver, mi querido hermano lo primero si tú te acabas de iniciar en la mazonería y crees que alguien está rompiendo sus juramentos y que decir la palabra sagrada del grado va a conferir alguna especie de maldición permíteme sacarte de tu ignorancia supina por desconocimiento por supuesto es para los que ya tienen más del segundo grado ustedes cada vez que le comentan no deberías de publicar la palabra sagrada esto solo se debe de ver en logia esto es exclusivo de la mazonería bórrenlo odienlo pónganle dislike cada vez que ustedes están haciendo un comentario están poniendo una una reacción con emoticons le están diciendo a las plataformas en este caso particular a facebook esto por favor públicalo repúblicalo muéstralo en tantos en tantos perfiles como puedas para que sepan que esto es interesante para los mazones básicamente te estoy diciendo que dentro de tu poco conocimiento de internet tú quieres apagar el fuego con gasolina tú lo que estás haciendo es llegar y rociar gasolina y estás haciendo un fuego descomunal lo que tienes que hacer si no estás de acuerdo en que se publiquen las palabras por ejemplo B O O Z es el nombre de una de las columnas del templo de Salomón esta palabra se deletrea en el rito francés la palabra es Jaquín y de paso Tuvalcaín esto lo encuentran en internet y lo pueden comprar en en Editorial Herbaz si están tan molestos porque se diga lo que tienen que hacer y esto va a funcionar en mi contra pero así funciona esto es pon un comentario primero bloquea a la persona manda una denuncia de que está publicando algo peligroso o no comentes nada la mejor manera de que una publicación no tenga eco es no comentándola ni poniéndole reacciones cada vez que ustedes ponen un like un dislike o un comentario le están diciendo al algoritmo de Facebook por favor publica esto porque es muy importante ahora quítense su espadita de cristal digital mental inservible yo soy el defensor de la masonería y nadie debería de poner la palabra sagrada porque es sagrada lo sacro lo sagrado dentro de cualquier liturgia o cualquier texto masonico pues es ridículo que piensas que porque ponen una palabra ya son mazones o peligra la masonería lo voy a decir una vez más y lo he dicho muchas veces en mis videos el secreto de la masonería es inviolable por su naturaleza puedes chutarte todas las liturgias y todos los libros de la masonería y no entender la masonería porque es algo que vives hombro a hombro con un grupo de hombres no es algo que lees que repites y que llegas a un lugar y dices ah mira pues es que acá dice que la del primer grado es vos entonces pues déjame entrar porque soy mazón no se autorridiculicen básicamente ya sé que muchos no están de acuerdo con cómo pienso con lo que hago que algunos también están diciendo que estoy desprestigiando a la institución y borlándome y demostrando que la odio no por el contrario pienso que la masonería es una de las instituciones filosóficas que aporta un valor invaluable al hombre cuando este se hace responsable de su vida y no se ata a los libros como si fueran espaditas a colgarse en la espalda y ir por el mundo diciendo yo soy mazón yo soy mejor moral física e intelectualmente sino cuando van a lo más simple dentro de su propio campo del conocimiento y lo hacen aplicable la masonería no está peligrando porque exista este libro porque las palabras de grado estén en internet ni porque yo lo esté diciendo o lo esté leyendo porque aquí está la masonería está en peligro por tu ignorancia por tu fanatismo por tu sesgo cognitivo para poder entender cómo funcionan las reglas de internet eso sí hace que la masonería peligre en internet de manera muy atenta muy fraterna muy amable si hay algo que se deba de minimizar dentro de la masonería es ridiculizarnos en internet o más bien ridiculizarse atacándome atacando a otros o dándole publicidad si queremos que la masonería tenga un lugar virtual que sea útil para todos pues tenemos que empezar por construir el intelectual y el intelectual cuál es pues voy a aprender a utilizar internet y entender cómo realmente funciona esta herramienta porque la verdad es que la mayoría está subido a estas redes empezando desde whatsapp y no acaba de entender su funcionamiento y siguen réplica comparte y comparte pública y pública y no hay nada de análisis y hasta donde yo recuerdo de mis últimos años de masonería es leer comprender aplicar leer y leer y es imposible que queramos leer y comprender todo por mi parte es cuanto es un gusto volverlos a ver el día de hoy mañana nos veremos no sé con qué nuevas noticias pero les mando un fortísimo abrazo fraterno suscríbanse compartan den like gracias